Este bloque es presentado por Grupo General de Seguros S.A. Naturalmente, sentiste seguro. Monte Alegre S.A. Energía con responsabilidad ambiental. Agua Torrente es vida. Papaciza, para sus productos Estil. Apoyando el buen uso de los recursos naturales renovables. Zulia Electrodomésticos Sociedad Anónima de Campo 9. Equipando tu hogar. Euroimport S.A. Repuestos, equipo original para vehículos europeos. La producción de SNT al natural, con el apoyo de asociaciones, ONGs, propietarios de estancia y reservas privadas, no cesa en el monitoreo de la fauna con cámaras trampa. En este capítulo, deseamos compartir los mejores registros de cientos de horas de filmaciones, que día tras día van captando las cámaras trampa. Es el mes de noviembre y la actividad de la vida silvestre no para en los estratégicos lugares, en donde se han colocado decenas de estas cámaras automáticas. Departamento de Icaazapa, en la reserva del Ipetí. Una manada de monos capuchinos, o caí paraguay, se reúne para alimentarse sin dejar de estar siempre atentos a que algún predador los esté acechando. También un Eira Moro transita la misma picada delimitando su territorio. Este felino se alimenta básicamente de aves y roedores pequeños y medianos. Por la noche pasan una pareja de aguarapopé. Estos mamíferos son de hábitos preferentemente nocturnos y rara vez se los puede observar con la luz solar. En la espesura del monte, siempre en la reserva del Ipetí, vemos que un gran ejemplar de Guazuputá hace su aparición, avanzando con mucho sigilo, pues la lucha por la supervivencia es la constante para la vida silvestre, en donde quizás el hombre es el peor enemigo. ¡Qué chacado! También hace su aparición una piara de pecarí de collar y una manada de tañicatín, que desde la espesura del monte parece ventear el olor que habíamos dejado al colocar la cámara trampa. Alto Paraguay, reserva natural los tres gigantes de la Asociación Guiraparaguay, a orillas del Río Negro, frontera con Bolivia. Se activan las cámaras y gratamente podemos comprobar el aumento poblacional de uno de los felinos más perseguidos por el alto valor de su piel, el ocelote o gato onza. Hoy, nuevamente esta especie, se lo puede observar luego de haber sufrido una diezma en la población. También es captada esta toma fílmica de un hermoso jaguar. A 200 kilómetros al este de los tres gigantes, en el Parque Defensores del Chaco, también otro ejemplar de gato onza, pasa y activa la cámara trampa en una estratégica aguada permanente. Estas aguadas son vitales para la supervivencia de la vida silvestre en el árido terreno chaqueño, en donde vemos a otro ejemplar de yaguareté que baja a saciar la sed. En la reserva privada Palmar Quemado, un huasubirá parece posar frente a nuestra cámara trampa. Y en la estancia Arrecife, es captado este hermoso huasupitán. Reserva Natural Privada Morombí, entre los departamentos de Canindeyú y Cahuasú. En uno de los senderos dentro del monte, podemos registrar a varios ejemplares de Acutizaluyú. También en la oscuridad de la noche, hace su aparición el Acutipac Opaca, otro roedor de los bosques subtropicales, y nuevamente nos alegra obtener las imágenes de una madre yaguareté, que la habíamos registrado ya hace varios meses. Esta vez, se demuestra el gran poder del jaguar, que ha dado muerte a un vacuno que supera casi cuatro veces su peso. Ya hoy, en compañía de su cachorro prácticamente en estado de adultez, este ejemplar de jaguar ha quedado tuerta, ya posiblemente en manos de cazadores furtivos. Y gracias a la complacencia de los propietarios de la estancia Morombí, hoy en día sigue viva y procreando. Es momento oportuno para que el gobierno encuentre los mecanismos necesarios y atractivos incentivos, de forma que la conservación de la mano privada sea una de las más importantes maneras de preservación de nuestros hábitats naturales, y con ellos, toda la infinidad de la biodiversidad que representa el más valioso patrimonio de nuestro querido Paraguay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!